y hoy vamos a hacer una tuna poke para el viernes y disfrutar de un platico de verano vamos a utilizar un poquito de tuna vamos a adicionarle un poquito de scallions un poquito de verano cebolla roja un poquito de ajo un poquito de ginger sal de la kosher de la breta un poquito de pimienta vamos a adicionar un poquito de aceite de sésame un poquito de soy sauce yo uso una de pez light y simplemente mezclamos todos los ingredientes vamos a poner una mezcla homogénea la vamos a poner en el centro del platito presionar un poco para que quede con una buena base un poquito de salto y 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 ahora vamos a proceder a poner un poquito de aguacate que mezclamos con un poquito de limón para hacer otra capita que quede bien recubierta y ahora procedemos a retirar el cilindro vamos a usar para decoración una mayonesa de sriracha y una salsita de chipotle unos platanitos fritos que podemos poner aquí y por último un poquito de cebollita que tenemos aquí crespitos vamos a secar un poco porque es un poco dura y podemos colocar otras tosaditas acá de plátano para acompañar la tuna que es muy deliciosa buen provecho saliós saliós saliós